Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con relojes de mano. Comencemos. Soñar con relojes de mano puede tener varios significados. Gestión del tiempo y prioridades. Los relojes de mano en los sueños a menudo simbolizan la gestión del tiempo y la necesidad de establecer prioridades. Este sueño podría sugerir que estás reflexionando sobre cómo utilizas tu tiempo en la vida diaria. Puede ser una señal para evaluar y reevaluar tus prioridades, asegurándote de dedicar tiempo a lo que realmente importa. Conciencia del momento presente. Soñar con relojes de mano también podría estar relacionado con la conciencia del momento presente. Puede ser un recordatorio de la importancia de vivir el presente y disfrutar de cada momento. Este sueño sugiere que podrías estar reflexionando sobre la necesidad de estar más presente en tus experiencias cotidianas en lugar de preocuparte demasiado por el pasado o el futuro. Urgencia o presión del tiempo. Si en el sueño sientes urgencia al mirar los relojes de mano, podría indicar que te sientes presionado por el tiempo en tu vida despierta. Este sueño podría reflejar ansiedad o estrés relacionado con plazos, responsabilidades o situaciones que te hacen sentir apresurado. Puedes ser un llamado a gestionar el estrés de manera más efectiva. Cambio y transiciones. Los relojes de mano también son símbolos de cambio y transiciones. Soñar con ellos podría indicar que estás atravesando un periodo de cambio en tu vida. Este sueño sugiere que estás consciente de la dinámica del tiempo y que te estás adaptando a nuevas circunstancias. Puede ser un recordatorio de la inevitabilidad del cambio y la importancia de ajustarse a él. Necesidad de establecer metas. Si en el sueño estás ajustando o configurando los relojes de mano, podrías sugerir una necesidad de establecer metas claras y realistas en tu vida. Este sueño te insta a tomar el control de tu tiempo y a establecer objetivos específicos para lograr un mayor sentido de dirección y propósito. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.